Yo tengo una amiga que es dulce y coqueta, que es toda ternura, que es sensacional Que todo me explica, que a veces me arrecta, que nunca está quieta Mi amiga es mamá, sí señor, mi amiga es mamá, sí señor, mi amiga es mamá Cocina y encera, también lava y plancha, y son sus descansos de aguja y dedal Arregla la ropa cuando se me engancha, y todas las manchas las saca mamá Sí señor, mi amiga es mamá, sí señor, mi amiga es mamá Quiero regalarte mami por ser hoy tu día mi mejor canción Abrazarte y darte un beso con todas las fuerzas de mi corazón Por tener en ti una amiga, al estar contigo sé que estoy mejor Y me siento protegido con las mil caricias que me da tu amor No hay nadie en el mundo mejor que mi amiga Que insista en la vida, que me quiera igual Mamita es un ángel que a nada me diga Que Dios te bendiga, querida mamá Sí señor, mi amiga es mamá Sí señor, mi amiga es mamá Quiero regalarte mami por ser hoy tu día mi mejor canción Y abrazar y darte un beso con todas las fuerzas de mi corazón Por tener en ti una amiga en la cual confío Por tener en ti una amiga en la cual confío Me siento mejor Y me siento protegido con las mil caricias que me da tu amor Quiero regalarte mami por ser hoy tu día mi mejor canción Abrazarte y darte un beso con todas las fuerzas de mi corazón Por tener en ti una amiga en la cual confío Me siento mejor Y me siento protegido con las mil caricias que me da tu amor Sí señor, mi amiga es mamá Sí señor, mi amiga es mamá Sí señor, mi amiga es mamá